¿Sabías que entre 2015 y 2019 el peso de deuda argentina creció 87%? Hoy representa el 91% del PBI, es decir, de todo lo que los argentinos y las argentinas producimos con nuestro trabajo durante un año. En 2015 la deuda externa era el 28% de la deuda total, hoy es el 50%. Además, la porción de la deuda en manos de acreedores extranjeros se triplicó en cuatro años. Gran parte de esta deuda vence entre 2020 y 2023. Por año, los argentinos y las argentinas tenemos que pagar 50.000 millones de dólares. Con estos plazos y estos montos, la deuda es impagable. ¿Cómo llegamos a esta situación? La Alianza Cambiemos modificó el modelo económico. De uno productivo, pasó a otro, donde solo ganó el sector financiero. Nos endeudó a todos los argentinos por 100 años. Pero aunque todos vamos a tener que pagarla, solo unos pocos accedieron a esos dólares. El 90% de los dólares que pidieron se fugó. ¿Cómo funciona el mecanismo de deuda y fuga? El Estado argentino toma deuda en dólares. Unos privilegiados compran esos dólares y los especifican. Colocan los pesos a alta tasa de interés en el sistema financiero local. Con las ganancias, vuelven a comprar dólares y los fugan. O sea, el Estado se endeudó para que hagan negocios los amigos y socios del expresidente Macri. Ningún dólar fue para construir escuelas, ni jardines de infantes, ni puentes, ni hospitales, ni generar empleo. Tampoco para jubilaciones, salarios, ni asignaciones familiares. Además, una porción cada vez mayor del presupuesto nacional está destinada a pagar solo los intereses de la deuda. Eso significa menos recursos para el pueblo argentino. En los últimos 40 años, es la tercera vez que sufrimos un modelo de especulación financiera. El primero fue el de la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983, cuando el país se endeudó en 10.300 millones de dólares anuales. El segundo durante la década del 90, donde el Estado tomó deuda por 3.700 millones de dólares por año. Finalmente, el macrismo nos endeudó a todos en 32.500 millones de dólares anuales. Es decir, tomó la mayor cantidad de deuda que pudo en el menor tiempo posible. El macrismo fue el peor ciclo de endeudamiento de la historia argentina. Hoy nos encontramos frente a un descalabro económico y financiero sin precedentes. Necesitamos una salida ordenada. Por eso el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley de sostenibilidad de deuda externa. Porque es fundamental que todos los representantes del pueblo sean parte de este compromiso con la soberanía del país. Un proyecto hecho por argentinos, para los argentinos. Para recuperar un modelo productivo de país que nos permita volver a crecer. Que nos permita generar empleo y aumentar el poder adquisitivo. Un modelo productivo para poner a Argentina de pie.